Estriplea Belicoso E incomparable como su hermano mayor Fuercita Guerrera Capitaneando a su bando El siempre aplaudido rudo En América En Asia y en Europa Espectrito En la esquina contraria No podía faltar El ídolo del sureste mexicano Y ahora Ídolo de México Octagoncito Amiguitos Supermuñequito Les dedica esta lucha Capitaneados Por el consentido Del Japón Que hace de la lucha libre Un verdadero arte Mascarita Sagrada Y como un regalo Para todos ustedes Junto con el fresero Se presenta el referí Tirantitos Pues bien amables amigos Aquí estamos arrancando En esto que son Los relevos australianos Estamos En la triple manía Número 3 Desde el centro de convenciones En Ciudad Madero En Tamaulipas Vamos a ir Vamos a ir a una Reyerta clásica Mascarita sagrada El gigante De transistores Frente A lo que queda De espectrito Una especie De los rudos En extinción Miguel Hinares Si no hay comparación Aquí entre estas Etercias Dos estilos Muy bien definidos Tenemos la elegancia La pulcritud De estos hombres Si bien es cierto Que estos rufiares Están Pues iniciando bien Esta batalla Ahí tenemos A Hierrito Un espectrito Que se nota Que le ha entrado Con fe Ahí a los sopes A las quesadillas Vaya tonelaje Que se carga Este espectrito Allá Lo Moicano Y bueno Pues tenemos A Fuercita Guerrera Los puristas De lenguaje Dirían Fuercecita Y Guerrera Así es Y el anunciador Ligeramente Se le olvidó Mencionar A los capitanes Si así es En estos relevos australianos Así es Que amable amigo Apunte usted Capitanes Por el bando De los científicos Más carita Sagrada Miguel Así es El espectrito Por parte de los rufianes Bueno pues tenemos Ahí al fresero Como referee Y aparecen Tirantitos En esta Lucha Donde tenemos A estos pequeños Gigantes del cuadrilátero Ahí está Octagoncito Un auténtico Ídolo de la afición Super Muñequito Pasando la mal Deslocadora Ahí le ponen Ya las espaldas Planas Aparece Con este Sentón Guerrito Estrada Y viene el espectrito Ahí parado Sobre la segunda cuerda Ahí está la intermedia Ahí está la estampa De este gladiador Una plancha Y como no Queriendo la cosa Sobre Super Muñequito Después los tirantes A los brazos Al fondo Aparece Mascarita sagrada Y no No le permiten El ingreso Están los tres rufianes Dentro del ring Así que es Válida La intervención De los técnicos Doctor Así es En todo lo alto Aparece Este Que es Super Muñequito Vaya descenso Vaya castigo Leonardo Magdal Este Guerrito Estrada Se lanzó Con todo E impresiona Doctor Morales Como disfrutan Estos niños Que vienen Aquí a esta Plaza de Ciudad Madero Tamaulipas Porque Echan a andar Tan rienda suelta Todas sus fantasías Con estos Verdaderos Gladiadores Pequeños Gladiadores Aquí Quieren Ustedes Calle Es usted Nunca Podrá Con mascarita Sagrada Aquí Estamos Al arribo De las huestes De la rudeza Ahí El fresero Está siendo Distraído Miguel Como tienen Arguncias Artimañas Estos rudos Comandados Hoy por Guerrito Vaya descenso Bueno pues Ahí está Fuercita En carga De octavoncito Aparece Mascarita Sagrada No puede hacer Nada ahí Frente a Estos rufianes Luchador Muy espectacular Mascarita Sagrada Dueño De una gran Espectacularidad De una gran Vistosidad Ahí en su Quehacer Luchístico Y bueno pues Aquí está La reacción De los técnicos Fallando Los rudos Sujetando A mascarita Vienen las patadas Voladoras De fuercita Y un Yerrito Que está Fuera del ring Super muñequito Ahí Atendiéndole Su asunto Y bueno pues Vaya que si Ese impacto Al costado Del cuadrilátero Es terrible Doloroso Peligroso Además Aquí está Su mascarita Pues aquí Ya están pidiendo El voltímetro Porque ya Mascarita Sagrada Le movieron Las pilas Al gigante De los transistores Perdón Usted Aquí está Metiendo Patadas voladoras En torno A la Rey Muro Cuando está fallando Va hacia el frente Y de inmediato Le mete Tremendo Sape Al eterno Campeón mundial De los mini Super estrellas El internacional Mascarita Sagrada Proyecta Y está estrellando Que manera Que forma Impresionante De mostrar Toda su grandeza Este que es Mascarita Enorme plancha Ahí está Una plancha Espectacular De mascarita Sagrada Sobre fuercita A pesar de esa Diferencia En torrelaje Y en estatura En estos luchadores Pues si es Considerable Viene con estas patadas Fuercita Guerrera Proyectando A mascarita Sin embargo La inteligencia De este pequeño Gigante Del cuadrilátero Lo saca avante Vea usted Que manera De practicar La lucha libre Aquí está Octagoncito Unas tijeras Al cuello Sobre fuercita Guerrera Y un lance Que tiene muy hecho Ahí está Le repite Las tijeras Al cuello Tijeras voladoras La rana invertida Aquí lo tiene Ya con las espaldas Planas Cuando aparece El espectrito Aquí está Arrancando ¿Qué te parece Leobardo Magadano? Que manera De luchar De estos técnicos Que hacen De la técnica Un verdadero arte Algo estético Para la vista Y la verdad Es que esta gente Que se ha reunido Aquí en Ciudad Madero Está disfrutando De lo lindo Esta lucha Vean nada más Al gigante De Tabasco Reguiletti Parece que iba a aplicar Quebrador A los saca Vuelve a ir A las alturas Sigue enorme Bellísimo El accionar De este octagoncito El ídolo De la fanaticada De desnucadora Medio Cangrejo Pero Esto es increíble Miguel Hinares Y Rodríguez El hombre Que aplicó La cuota De talento Fue octagoncito Y ya está fuera Bueno pues Aquí está Supermuñequito Tratando de eliminar Al espectrito Una tijera Al cuello Y Supermuñequito Llevándose Al toque de espaldas Aquí al espectrito Atención a esto Aparece Yerrito Estrada Ahí Al rescate De su compañero Supermuñequito Proyectando bien Utilizando las cuerdas Para Enviar a Yerrito Ahí está fallando Supermuñequito Lo sacan ya Del cuadrilatro Aparece Bascarita Sagrada Vaya suple Va a las cuerdas Falla Sentón Yerrito Estrada Tratando aquí Los técnicos De Hacer algo Por su causa Está eliminado Octagoncito Las tijeras Bien Al cuello Sin embargo Yerrito Estrada Se encarga De Mascarita Sagrada Ya va Ahí se fue De largo Yerrito Y el mortal Sensacional De Mascarita Sagrada Leobardo Magadán Dejó como una Verdadera estampilla Este Yerrito Estrada Y ahora Aquí Supermuñequito Tratando de Sacar De circulación A su oponente Doctor Morales Así es Leo Aquí tienen ustedes A este caso Espectrito Rudo 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 Rudísimo Aquí está Quedando Fuera Este que es El capitán Que no entiende Que nació Para ser Permanentemente Vencido Señoras y señores Aquí en el centro De convenciones De Tampico En Tamaulipas Solamente Ha brillado Una tercia Exactamente Brilla En el hermoso Cielo Tamaulipeco Aquí tienen Señoras y señores A Mascarita A Octagoncito Y a Supermuñequito Que aquí Le rinden Pleitesía Porque Un señorón De la lucha Libre Profesional Que manera De cerrar Que manera De regresar Que forma De mostrar Ese enorme Enorme Talento Totalmente De acuerdo Con lo de la derecha Con la de izquierda Mírale Mi queridísimo Fernando Anaya Como que rudos En Tampico Mi querido Miguel Bueno pues Hay de todo En las arenas Público rudo Aficionados Que le van A los científicos En fin Esto es lo bonito De esta fiesta Que es la lucha libre Triple María 3 En un encuentro A una caída A vencer Al capitán Que permanece Abajo del rim En relevos Japoneses El triunfador Será Quien venza Al capitán Que permanecerá Abajo del rim Y arranca A una Caída Presentamos Al luchador Más pequeño Del mundo Chiquitín Que viene A acompañando A máscara Sagrada Capitanes Perro Aguayo Y cien caras Abajo del rim Pues bien Amables amigos Este personaje Este personaje Que aparece Como mascota Dijeron Chiquitín 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 Harto conocido En el mundo De la lucha libre Miguel Bueno pues Vamos allá